Le pregunto por las eliminatorias que se vienen ahora la semana que viene. Usted obviamente calculó que de las que más conoce es a Argentina, pero también le quería preguntar por Perú y por Ricardo Gareca. Mira, lo vi, vi, vi el partido que viene Perú, ya con Gareca ha venido demostrando un crecimiento y lógicamente la continuidad de los técnicos alguna vez dan más seguridad al jugador de lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, más confianza, y eso hace que va a ser un rival nada fácil, porque más allá de que le faltó el otro día, yo fui uno de los mejores jugadores, que es el sector delantero. Pero bueno, siempre hablo difícil en América, se ve mucho más en Europa, la continuidad de los técnicos, ¿no? Es como que el dirigente pide inmediatamente los resultados, inmediatamente los logros, los objetivos. Pero bueno, Gareca ha venido trabajando muy bien, pero como siempre digo de que siempre en Sudamérica la eliminatoria no es fácil, es decir, es una eliminatoria siempre que fue difícil, generalmente se destaca o sobresale un poco más aquel que sabe sacar resultados de visitante. ¿Cuánto conoce a la selección peruana y al sistema de juego que utiliza Gareca? No, pero ya lo vi, tuvimos un zoom, justamente se dio un zoom con los técnicos que se están preparando en las escuelas de entrenadores en Argentina, y él emplea mucho más el 4-2-3-1 con ese 9, y con dos buenos volantes por afuera y los dos volantes con decisión de recuperación, como jugan muchos. El fútbol, lo lindo del fútbol, que nadie tiene de decir, esta es la forma de ganar, o esta es la forma de salir campeón, porque entonces copiaríamos y listo. No, no, yo creo de que, te vuelvo a repetir, todos los sistemas son muy bonitos, son muy lindos, pero, pero, vuelvo a repetirte, tiene buenos jugadores, se para bien. ¿Cuáles destacaría usted, o de su gusto personal? No, no, no me gusta de dar nombres porque, primero que, en los equipos, todos para mí son importantes, porque tienen la importancia de la recuperación, tienen la importancia en la creatividad, pero yo siempre lo veo como conjunto, como equipo, es decir, siempre les digo a mis jugadores que entiendan que un equipo ni se llama Rodríguez, ni se llama López, ni se llama Guerrero, no, 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 no. El equipo te dice la palabra que es el conjunto de los, bueno, de los 11 o los 10 que están en un trabajo colectivo, saber cuándo tiene que hacer un pressing en alto, cuándo, si no les gusta hacer pressing en alto, mejor hacemos bien la zona, y después, eso es una cuestión de una fase defensiva, pero después tienen que saber una fase ofensiva, de los cuales, hoy, hay que trabajar mucho en la fase ofensiva, porque no me sorprende cuando los equipos se te paran atrás del círculo central, y te hacen dos líneas de cuatro, y agregarle algunas veces el segundo nueve, que se sabe tirar ahí atrás. Entonces, hoy hay que trabajar mucho en la agresividad ofensiva, cómo vamos a hacerle daño a ese equipo que ya sabemos que se te va a pagar con dos líneas de cuatro. ¿Cómo ha visto el tema de los arbitrajes y de la implementación del VAR? ¿Cuál es la opinión de usted en la incorporación de la tecnología en el fútbol? Lo que pasa es que yo creo que FIFA, con la cuestión arbitral, tiene que determinar ya cosas que queden más claras. Por ejemplo, el VAR es muy bueno, considero que el árbitro... Tenemos que entender que el fútbol fue evolucionando. ¿En qué sentido más que nada? En la velocidad, en lo físico, en la sida y vuelta de los partidos. Que el árbitro, generalmente, hoy puede quedar un poco en distancia de la jugada. Entonces, el VAR está perfecto. Que yo hubiera simplificado con otro árbitro. Mitad de cancha un árbitro y mitad de cancha otro árbitro, y hubiera sido 10 veces mejor, porque entonces siempre va a estar cerca el árbitro para interpretar la jugada. Pero bueno, con él es que el VAR soluciona. Lo que pasa es que tiene que determinar algunas cosas. ¿Va a haber una mano intencional o no intencional? Y eso ya da algo... Más allá de que vayan a verla en el VAR, determina el pensamiento de las tres gentes que están ahí, si es intencional o no es intencional. Yo digo que cuando una mano o el brazo está separado del cuerpo, ya es penal. Si hay intención o no intención, no lo determina la cabeza de alguien, sino para todo el mundo, el aficionado, el simpatizante, que va a una cancha o lo ve por televisión, sabe que la mano está separada del cuerpo o el propio brazo, penal. Las jugadas de atrás, penal. Si fue intención, si fue una barrida o no barrida, entonces volvemos a lo mismo de que, más allá que el VAR, la jugada está muy precisa, muy cerca, con cámara lenta y todo lo que vos digas, pero son interpretaciones de cada uno como ve la jugada, y eso es lo que me gusta. Erika, ¿le gustaría dirigir alguna selección de Sudamérica? No, por supuesto. Lo que pasa es que, mirá, después del 2006, que yo terminé los cuatro años en la selección mexicana, y fui Copa Confederaciones, y después fui más mundial, también logramos el objetivo de ir a una olimpiada, determiné, tenía ofertas de Europa, o ir a Boca, y determiné más por, no sé, por ser argentino, y por conocer y ser lo que es Boca, como institución, como un equipo del número uno, o estar con Río peleando quién es el número uno, pero siempre me quedó de volver a dirigir en Sudamérica, porque ya dirigí mucho tiempo en México, y todavía hace un año y medio atrás me fui a Egipto, que estuve allá en Egipto con el equipo de Piramis, y bueno, pero Sudamérica es donde me gustaría terminar mi carrera, yo soy de pensar que las eliminatorias de Sudamérica, son las más difíciles para clasificar a un mundial, aunque el ritmo de Europa es muy difícil, a ver qué opina usted, no, 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 en los dos lados es difícil, fíjate que Europa, hay veces que queda equipo como Holanda, o de repente te queda equipo como Suecia, no, 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 las eliminatorias siempre en todos lados son difíciles, quizás en la CONCACAF, que yo la conozco, dirían que México está un peldaño más arriba, o dos peldaños más arriba, que Honduras, que Jamaica, tiene la Tobago, Costa Rica, México sigue siendo el boom, diría yo, tanto como bien decimos Sudamérica, pero Europa también es difícil, porque son muchos equipos, Uruguay es difícil, la Colombia es difícil, el mismo Bolivia algunas veces se te hace difícil, pero hasta Bolivia, que te quería decir, que lo tengo considerado, que son los equipos tanto Bolivia como Venezuela, son los equipos que si yo siempre lo tuve, como que son, no tuvo el crecimiento que tiene Ecuador, o en una eliminatoria el crecimiento que tuvo Chile, entonces hubo momentos que hay equipos que, mismo Perú, bueno ahora aparentemente con Gareca, que viene trabajando muy bien, si no tendríamos que hablar de los años de Chumpitá, de Oblita, de hace años y años, pero siempre, eso es lo que te quiero decir, siempre hubo, hubo Colombia, vos me hablabas de Colombia, yo me acuerdo de 5 a 0 en la cancha de reglas, complicado, pero con Rincón, con Valderrama, con todo un equipo, que son las, finalmente cuando tenés que, esas grandes camadas, esas grandes jugadores que te salen, tratar de hacer esa grande selección, no te olvides de que el fútbol pasa por los grandes jugadores, porque alguna vez se hablan de los técnicos, pero los técnicos se tienen que adaptar a hacer un sistema de juego, dependiendo de la calidad de los jugadores que tienen en las posiciones, es decir, el técnico tiene que ser inteligente, de buena vista, de buena, a ver, ¿qué jugadores tengo? ¿Qué técnicas? ¿Qué calidad? ¿Qué opinión le merece esos técnicos, que también es válido, es su forma de trabajar, que se rigen bajo un sistema, y otros, que si bien, obviamente tendrán sus preferencias, pero van cambiando, digamos, esa opción te la brinda la selección, pero por lo general un club, uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Yo creo que Guardiola, lo tengo un poco allá, como un técnico, no solamente por ser bueno, sino como puede ser Maguriño, como puede ser bien, como decir, Bielsa, el mismo de Areca, en Argentina a Gallardo, el mismo que hoy se fue, de Argentina a Paule, a Brasil, es decir, los tengo bien considerados, a todos ellos, pero yo creo que Guardiola, hay un peldañito más arriba, porque lo que te decía anteriormente, vuelve a poner en vigencia, un sistema agresivo, de buena posesión de pelota, con protagonismo, en el 4-3-3. El 4-3-3 no es fácil de emplear, pero con los jugadores, si tienen las características, sí. Entonces, y a Bielsa lo tengo más, como un técnico sistemático, es decir, emplea mucho el hombre a hombre. Lo han llamado de Perú, de algún equipo peruano, le gustaría trabajar acá, un poco mencionaba de Sudamérica, pero del fútbol peruano en particular, ¿les llama la atención? Mira, yo trabajé muchas veces, no fui a trabajar a Perú, pero tuve un preparador físico, que se movió más que yo, Hernán Puerta, y trabajó ahí, trabajó en Perú, en dos equipos, Entonces, más o menos sé quién es Alianza, quién es Universitario, es decir, sabes más o menos quiénes son los equipos obligados a salir campeón. Pero mira, yo tengo, quizá me equivoque lo que te vaya a decir, pero tengo un concepto que mira, Perú, Colombia, y el jugador, pocas veces le vi, por ejemplo, jugar un 4-3-3, pocas veces le vi jugar con una línea de 5, como que siempre emplearon, no sé si será, porque en el ámbito local, los grandes equipos juegan 4-4-2, o 4-4-1-1, como decía yo antes, que es ahora el 4-2-3-1. Entonces, siempre digo de que como que lo tienen ya observado los rivales que siempre si no tenés variantes. Entonces, yo veo partidos que voy a ver, Perú-Colombia, que hacen un partido muy parejo y gana aquel que tiene más, ese día, más inteligencia o aquel jugador con más, con mayor luces. Porque se chocan, es cuando se chocan hombre por hombre. Porque ya saben que se viene, si viene este lateral, bueno, apretamos de esta manera, y viene el otro lateral, apretamos del otro lado. Entonces, es un uno contra uno.